Muchas gracias Queremos hacer una canción que no hemos hecho prácticamente nunca en nuestra carrera Una de las desconocidas Espero que les guste, esto es del espíritu y del vino 1993 Esto es Bendecida Bendecida Si la primera mirada es la que vale Esto ya lo enseñan las madres Recuperaré la cordura Hacia una fosa común, cosidos a peruntas Agrio es el sabor, la noche me abandono y será el día en que inicie el retorno Destorba la memoria, los sentidos me distraen y se equivocan en las aguas de la certeza Nos hicimos la promesa de los lagos de Boca Y el perfume que emane del sexo se funde al nuevo grito Y de las brasas de una constelación Al mundo perecedero Y de la tierra perdida Y de la tierra perdida a la infancia Al mundo perecedero Me entendí Me entendí Una fue la causa de mi fortuna Algo que no me han consentido Y que ahora busco entre tus huesos Algo que ves de tan lejos Creí que no era Creí que no era mi estilo Cuando abandones tu sueño Sabrás que has vuelto Y los gusanos siempre estarán brindos Oriente no cree en el sarcasmo Que antaño nos gobernó Soy el hedón domado En las aguas de la fecheza Nos hicimos la promesa Los lagos de poca Y el perfume que emane del sexo Se fundirá en nuevo ritmo De las brasas de una constelación Al mundo perecedero Bendecida fue la causa de mi fortuna Algo que no me han consentido Y que ahora busco entre tus huesos Algo que ves de tan lejos Creí que no era Creí que no era A mi estilo A mi estilo Como por la enfermedad A mi estilo A mi estilo A mi estilo A mi estilo Y que Schedul STEM A mi estilo A mi estilo